¡Hola a todo el mundo! ¡Gente! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de un nuevo juego en el canal! Os dije la semana pasada que os iba a traer una sorpresita y aquí está. ¡Os presento a Tasty Planet! El hermano mayor de Tasty Blue, este fue el juego antecesor, antes que Tasty Blue estuvo Tasty Planet y después crearon el de los pececitos. Así que vamos a jugar a su hermano mayor, que mucho me lo habéis recomendado también, muchos os soliciten la tostada, malditos, que sois más listos que el hambre. Y bueno, aquí estamos, aquí estamos y como veis tenemos un montón de mapitas y un montón de fases por las que atravesar. Y como siempre, como es normal en esta idea, empezamos con nuestra historia, con un par de científicos un poco locos que nos dicen... Estamos en primer lugar en un cuartel que parece un cuartel de investigación de nanotecnología y el científico dice... ¡Eureka! ¡Lo he hecho! ¡Finalmente lo he creado! ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué has creado? The Ultimate Bathroom Cleaner, el último, el más renovado y mejor limpiador de baños... ¿Qué narices? ¿Cómo funciona? Le dice el científico. Voy a pillar un poco de suciedad y unas simples bacterias, que te lo voy a enseñar. Es Greywood. ¿Automáticamente se come la suciedad del baño? Madre mía, estos científicos están muy locos, de verdad. Y dice el científico joven, ¿estás seguro de que solo come suciedad o porquería o un poco de... Sí, es suciedad. Dice, sí, seguro. Eh, puede. Bien. Aún no lo he probado todavía. Eh, está, está, está funcionando. Y ahora entramos nosotros al mapita y me enseñan y mirad, soy un pequeño, un pequeño... Hola, mira, mira, soy como un pequeño, pues eso, un pequeño ser microscópico, soy como una bolita. Y tenemos que comer un montón de caca que nos ha echado nuestro científico. Ay, Dios mío, hace ruidos raros, que mono. Esto, esto, a lo mejor mola mucho más que el jueguito de los tiburones. Y tenemos aquí que crecer y, por supuesto, hacerlo en el menor tiempo posible. Venga, venga, bichito, come, come porquería. Este se alimenta de todo, este no solo se alimenta de peces. Mira, ya me puedo comer aquí una cosa más gorda. Toma, venga, perfecto, perfecto. Me como los pedrulcos estos, aunque somos aún de un nivel demasiado pequeñito. Venga, como siempre, vamos a empezar desde una fase microscópica hasta una fase un poco más, pues ya, que a lo mejor acabamos devorando. Creo que había hasta dinosaurios y todo. Esto va a molar mucho, gente. Venga, venga, que ya somos un bicho gordo y completado. Oh, primer mapita, perfecto. Vamos al segundo, a ver qué nos encontramos. Ahora parece que hemos crecido un poco y vamos a comernos, a comer bacterias. Vamos a comer bacterias, mira, sí, y me pongo de color azul. Ay, Dios mío, ay, Dios, ahí hay virus, ahí hay virus, me da miedo de los virus. Cuidado, cuidado, virus, madre mía, madre mía, que aparecen por toda la pantalla. En Dusty Blue, pues, estábamos ahí en el mar y solo nos podíamos mover por el mar, pero, madre mía, aquí te aparece bien de todas partes, de arriba, debajo, de un lado, de otro. Mira los virus, cómo se comen los bichos estos, pero estos bichos, ahora me los como yo. Voy a ser más poderoso que el virus, malditos. Venga, bichitos, venid aquí, venid aquí. Os devoraré a todos, os devoraré a todos. Venga, no puedo comerme el virus. Ay, mira, sí, puedo comerme el virus. Soy peor que un virus, soy una enfermedad. Madre mía, esto me está dando un poco de miedo, eh. Vamos a ser un bicho más poderoso que yo que sé. De momento, en el primer episodio, estamos comiendo bacterias. A ver dónde acabamos llegando. Laboratorio, mapa 3. A ver, a ver, a ver, a ver, cuidadito. Dice, wow, es increíble el bichito. Y suena ahí un... Un sonido de mordisco. ¡Ah! Me ha mordido. Ay, Dios, dice. Creo que se ha metido dentro de mí. Ay, voy a lavarte las manos, anda. ¿Estás seguro que debería hacer esto? ¿Y si se vuelve un poco salvaje? Ah, es solo un limpiador de baños. ¿Qué podría ir mal? Bueno, bueno, ahora veremos lo que puede ir mal. Dios, nos hemos metido ahora en la sangre del pobre, chaval. Mira, mira cómo empieza esto a comer glóbulos rojos aquí. ¡Hala, qué ricos! ¡Qué ricos los glóbulos rojos! Dios, madre mía, gente. Es un poco siniestro, eh. Nos estamos comiendo un humano por dentro. ¡Ay, no! El glóbulo blanco me ha comido. Ha defendido a su, a su, a su líder, a su... ¿Cómo se dice la palabra? Ha defendido a su portador. Maldita sea, venga, cuidado. Nota mental, pequeño. Nota mental, pequeño. Esquiva, esquiva los glóbulos blancos. Son muy peligrosos. Acaban con nosotros. Venga, más glóbulos. Tenemos que gobernos a este niño. Eso es lo que estaba diciendo. Es que es un poco siniestro. ¡Mierda, me ha pegado otra vez! Es un poco siniestro porque nos estamos comiendo por dentro a un pobre chaval. Nos estamos comiendo por dentro a un pobre chico. A ver, a lo mejor, a lo mejor lo devoramos entero, gente. No sé, no, no tengo ni idea. Venga, maldito virus. Bueno, también por lo menos le voy a quitar las enfermedades. Me estoy comiendo los virus. Venga, más glóbulitos rojos. ¡Qué ricos están! ¡Qué ricos están! Venga, y los virus. Y los globos. Me estoy comiendo toda su sangre. ¡Toda su sangre! ¡Ya me puedo comer los glóbulos blancos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pues esto sí que es malo, ¿eh? Porque los glóbulos blancos son los que defienden el organismo de todo mal. Si no hay glóbulos blancos, cualquier cosa que entre se come todo. Y yo me estoy comiendo los defensores del cuerpo. ¡Venga, más virus por aquí! ¡Venga, más glóbulos blancos! ¿Dónde están? ¿Dónde están aquí? ¡Hala, venga! Ya me lo voy a completar. ¡Más glóbulos rojos y completado! ¡Perfecto! ¡Medallita de plata! Aquí no va por estrellas. Aquí va por medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce. Vale, perfecto. Y vamos al último mapita. ¿Y dónde narices estamos ahora? ¡Ay, Dios! Estamos en su ADN, gente. Estamos en su ADN. ¡Pobre chico! ¡Pobre chico! ¿Lo vamos a destruir? ¡Vamos a volverlo un monstruo! ¡Si alguien se come tu ADN! ¡Estás muy jodido, eh! ¡Yo lo siento mucho, chaval! ¡Pero voy a acabar contigo! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Aquí me como esta cosa. Esta cosa que, por cierto, también se está comiendo el ADN y las bacterias y todas estas cositas. ¡Ay, Dios mío! Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Me como las culebritas estas. ¡Venga! Y aquí hay una cosa muy gorda, muy grande. Este chico yo creo que está muy enfermo, ¿eh? Así que ya va a dar igual que yo. ¡Me lo coma! ¡Qué maldad! ¡Mira los bichos! ¡Qué deformes! ¡Qué extraños! ¡Hala, venga! ¡Todo para mí! ¡Todo para mí! Y otra cosa. Madre mía, eso pareció un moco gigante. Yo le estoy limpiando también el cuerpo de mocos, gente. Eso es bueno, ¿no? Le estoy comiendo un poco las bacterias y el ADN por aquí. Pero también le estoy limpiando el cuerpo de suciedades. Esto todo son virus. Esto todo son males. Y yo se lo estoy limpiando al pobre chaval. A ver, que tampoco es tan mal nuestro pequeño amigo. ¡Hala! ¡Completado medalla de oro! ¡Sí, señor! Y ahora parece que entramos al mundo de los insectos. A ver, a ver, a ver. A ver. Hemos salido a la calle. Vale. Dice el científico. ¡Bien! ¡Eso es! Creo que el agua lo destruye. Dice el científico. ¡Tranquilo! ¡Siempre puedo crear más! Y dice el científico joven. Así que estamos bien. Nada de qué preocuparse. Estamos bien, chico. Tranquilo, hombre. Tranquilo. Y bueno, el agua lleva a la... Desemboca el agua y ahí hay una pequeña cosa. ¡Un pequeño moco gris! ¡Qué bueno! Va a empezar a devorar. Va a empezar a devorar. Ahora nos metemos en la tierra. ¡Oh, mira los bichitos! ¡Cómo mola! ¡Anda! Y hay mariquitas aquí también. Mariquitas que se están comiendo a los pequeños... ¿Cómo se llama esto? Pulgones, ¿no? Son como pulgoncitos. Y bueno, nosotros tenemos que... Nosotros tenemos que empezar aquí a devorar todo. A devorar todo lo que nos encontremos. Madre mía. Esto va a acabar muy mal, gente. Este científico es un liante, ¿eh? Siempre la lía. En el juego anterior ponen el anotiburón. Aquí con una especie de bichito gris. Que se supone que era un limpiador de váteres. Y bueno, va... Yo creo que se va a comer absolutamente a todo el planeta. Ya veréis. Ya veréis por qué estos juegos siempre acaban así. ¡Venga más bichitos de estos! ¡Me como más bichitos de estos! ¡Venga, qué ricos! ¡Qué ricos! ¡Cómo mola la idea esta de ir cambiando de mundos! Que si el mundo de los insectos. Que si el mundo de no sé qué. Que si el mundo de no sé cuál. Seguro que hay un montón de sitios que nos ponen ahí en los mapitas. Y vamos. Yo creo que lo vamos a pasar genial, gente. Yo creo que este juego va a ser un gran sustituto de Tasty Blue. Bueno, un gran sustituto. Como que es su hermano, ¿no? Aquí viene otro mariquita para mí, para mi estómago. Madre mía, tengo todo el mapa barrido, gente. Todo, absolutamente todo el mapa sin ningún bicho. Sin ningún trozo de tierra. ¡Hala, mira la hoja! Y ahora la otra. Y ya no me queda nada. ¡Ya no me queda nada completado! Medalla de bronce. Bueno, he ido un poco lento, pero no pasa nada. Es que tenía que comer mucha tierra, gente. Segundo mapa de los insectos. A ver, venga. Seguimos por aquí. Ahora somos un poquito más grandes. Estamos comiendo como una especie de fruto seco. ¡Ay, una mosca! ¡Quita, bicho! ¡Ay, Dios mío! Aquí vienen moscas extrañas. Me como... A ver, ¿qué más me puedo comer por aquí? ¿Dónde están los trocitos estos? Los... Los... Son como semillitas. Sí, son semillitas. Y ahora ya puedo robarle. Ahora ya puedo robarle la comida a las mariquitas. Venga, perfecto. Mira los pulgoncitos como caen. Mira como mueren. ¡Ay, perfecto! Venga, nos lo comemos. ¡Hala, vaya robo que le acabo de hacer! ¡Hala, mira! Yo puedo comerme estas hojitas. ¡Hala, venga! Y ahora puedo comerme ya las mariquitas. Las mariquitas venid aquí, malditas, malditas fichitas. Voy a acabar con todos vosotros. Voy a ser la criatura más grande de este planeta. Y lo primero es, pues, empezar a comernos los insectos. ¡Hala, me acabo de comernos la mosca! ¡Qué rica estaba! Nunca pensé que diría esto, pero la mosca estaba deliciosísima. Mira, aquí hay otro. Aquí hay otro moscardón. ¡Hala, venga para adentro! Dios mío. Dios mío. Esta criatura come de todo. Esta criatura come. Es una máquina de tragar. Es como nuestro tiburoncito. Como nuestro petecito. Como nuestro delfincito. Pero no, no, no. Esto es peor, eh. Esto yo creo que va a ser peor. ¡Cuidado, cuidado! ¡Venga, lo completamos! Que se nos acababa el tiempo. Y creo que va a ser peor porque había un mapa del universo. Un mapa de galaxias. Y esto se va a comer el universo entero, gente. Nuestro tiburoncito llegó a comerse el planeta. Pero mirad. Aquí hay este al espacio. Dios mío. Esto va a ser absolutamente espectacular, gente. Ya lo veréis. Ya lo veréis. Bueno, vamos a seguir. Cómete 300 bichitos. Eh, tan rápido como puedas. Venga, vamos a toda velocidad. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Venga, madre mía. 300 bichos, ¿en serio? 300 bichos. Pero, vale, vale. Entonces vienen a montones, ¿no? Espero que vengan a montones. Venga, bichitos. Tengo que dar vueltas por aquí. Se pegan todos a las hojas. Mira, mira, mira. Mira cómo se pegan todos. Ala, todo para mí. Venga, perfecto. Perfecto. Bueno, yo la cosa es que ya me he escapado de las manos de mis creadores. De los científicos que me crearon. Y bueno, esto ya se va a empezar a ir de madre. De momento, estamos ya devorando el mundo de los insectos. De segundo lugar, empezaremos a devorar el mundo de, no sé. No me acuerdo cuál era el segundo mapita. Y bueno, pronto vamos a empezar a devorar otras cosas. Hola, venga. Me como las hojas y me como todo. Venga, bichos. Morid. Madre mía, lo de ellos que hay. Mira, 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 mira. Ya llevo casi 200. Ya llevo casi 200 y llevo solo un minuto, gente. Venga, venga. Todos para dentro. Todos para dentro. Mira el montón que hay aquí. Aquí hay una hoja gigante. Ala, para mí también la hoja. Venga. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Que aparezcan, que aparezcan. Madre mía, pobres bichitos. Los voy a extinguir a todos. Hola, venga. Menos más que los insectos por lo menos se reproducen rápido. No es como cuando te comes una ballena que tarda 40.000 años en tener una pequeña cría. Pobrecita. Pero esto, venga. Ya llevo 270, 280 casi. 290, venga. 97, 98, 99 y 100. Medalla de bronce. Perfecto. 301 bichitos me he comido. Y yo creo que vamos a dejarlo ya por aquí, ¿no? Vamos a dejarlo ya por aquí. Llevamos como 15 minutitos para probar el juego. ¿Qué os parece, gente? ¿Os ha gustado? ¿Queréis más? ¿Queréis que completemos la historia igual que con Tasty Blue? Pero esta vez, esta vez yo creo que va a ser más grande la cosa, ¿eh? Vamos a devorar galaxias incluso. Esto va a molar demasiado. Así que nada, gente. Ya sabéis. Bienvenida, por favor. Una bienvenida espectacular en forma de like al hermano mayor de Tasty Blue, a Tasty Planet. Y, por supuesto, también los likes que reflejen si queréis más. ¿Queréis más? Pues, por favor. 800.000 millones de likes por nuestra pequeña nubecita. Es como una nubecita, como un pequeño moco gris. Pero que va a ser la cosa más poderosa y adorable del mundo. Ya veréis. Ya veréis. Porque mirad los ojitos que tiene. Es que es muy adorable, ¿eh? Los ojitos están mirando todo el rato hacia la comida ahí. Quiero comer. Quiero comer. ¿Dónde está? ¿Dónde está la comida? Así que nada más, gente. Lo dicho. Montonazo de likes, por favor. Si queréis más, como siempre, compartidlo que me ayude muchísimo. Suscribíos al canal si aún no lo estáis. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.